La reunión del mes de octubre del Clúster Aeroespacial de Chihuahua fue realizada en las instalaciones del Club Campestre San Francisco, dirigida por el presidente del clúster, el licenciado René Espinosa. En esta sesión se contó con la participación de la nueva directora de promoción de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, la licenciada Marta Herrera, el presidente del Consejo de Desarrollo Económico, el ingeniero Sergio Ochoa, el licenciado César de la Garza, director general de Index Chihuahua, además de gerentes de las empresas e invitados especiales. La reunión dio inicio con la autopresentación de cada uno de los integrantes. Se dio a conocer un resumen general de la industria aeroespacial en México con los últimos datos de FEMIA. De la misma manera, se presentaron los resultados del reportaje de FDI, Aerospace Cities of the Future, 2016-2017, estudio que se realiza tomando en consideración las ciudades con mayor participación, generación de empleos, infraestructura e inversión en la industria aeroespacial a nivel mundial, donde Chihuahua ya aparece enlistada al lado de Moscú y Mobile, Alabama, como una región que está haciendo las cosas bien en cuanto a generación de empleos, atracción de empresas y vinculación con las diferentes instituciones educativas en la generación de egresados con enfoque a las necesidades de esta industria. En materia de promoción, se expusieron las actividades realizadas este año, las visitas de empresas como Rolls-Royce, GKN y Bombardier. Se revisaron los acuerdos de la reunión con la Embajada de Brasil y los próximos eventos donde tendrá participación como Cluster, México Aerospace Forum 2016 y la Feria Aeroespacial México 2017. En educación, se presentaron los avances con el programa Rutas, programa mediante el cual se ha trabajado con instituciones como el CONALEP, que ya graduó a su primera generación con trayectos técnicos en calidad y mantenimiento. Durante estos meses, se realizaron importantes capacitaciones al personal docente por parte de Metal Finishing Co. y L3. Finalmente, se presentó el proyecto de vinculación de Index Chihuahua, donde se mostraron las instituciones educativas que están aportando mayor número de egresados en la industria y los esfuerzos que esta vinculación está logrando en la generación de egresados con las aptitudes y habilidades que la misma industria requiere. De esta manera, el Cluster Aeroespacial de Chihuahua expresó la perspectiva de la industria aeroespacial en el Estado y su posicionamiento internacional, manifestando la importancia que tiene este sector en la comunidad chihuahuense y los múltiples beneficios que esta industria aporta a la economía de la capital. Index Noticias